Terminamos semana y una semana repleta del amor de Dios. Y hoy nos regala el Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, de los versículos 30 a 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos. Porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira que este Evangelio nos lleva a pensar en dos cosas. La primera de ellas es, Jesús le dice a los discípulos, vengan, vengan y descansemos un poco. Vengan a un sitio aparte. Es lo que nos dice cada fin de semana. Hoy es domingo, descansemos un poco. Vengan, vengan a templo, vengan a sitio de oración y descansemos un poco escuchando la palabra, cantando la gloria y la alabanza de Dios. Vengan y descansen un poco. Es decir, que su corazón repose en el Señor, en su palabra. Eso es lo primero que realmente esta hermosa palabra nos ha dado. Y lo segundo es aquella visión de Jesús, que Él ve tanta gente, pero que andan como ovejas sin pastor. Es decir, han perdido la guía. Han perdido la orientación de la existencia. Por eso hay tanta tristeza en ellos, pues que nosotros oremos para que muchos no anden como ovejas sin pastor, sino que muchos reconozcamos en Jesucristo nuestra vida, nuestro guía, nuestro pastor, aquel que siempre nos está llamando para decirnos, vengan, síganme y yo les daré luz, felicidad y gracia. Que el Señor nos bendiga cada día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.